¿Qué tal Mercedes? Los saludo con mucho gusto esta mañana, saludo a Sergio Pavón y también al teleauditorio. Bueno, nos encontramos al interior de la escuela primaria Profesor Vicente Stanislao Barrios. En este lugar se llevará a cabo, en unos minutos más, la ceremonia para dar el arranque, el reloj histórico, emblemático de este plantel educativo que a lo largo de un par de semanas ha realizado una serie de festejos con motivo de los 150 años de su fundación y hoy concluyen estos festejos precisamente con este arranque del reloj que se realizará en unos minutos más. Estamos al interior del plantel, el ambiente que se vive es de fiesta, hay que comentar que hay una cantidad importante de exalumnos, muchos de ellos pues personas ya de la tercera edad, gente incluso más joven también que ha realizado diversas actividades en diversos sectores sociales notables y la ceremonia también ha agrupado a los propios alumnos, maestros, académicos de este plantel educativo representativo, icónico por ser referido precisamente como la escuela del reloj. La escuela del reloj, como se conoce a la escuela primaria Profesor Vicente Barrios, que este día como colofón a la serie de actos que ha realizado con motivo de los 150 años de su fundación, arrancará el reloj emblemático, histórico, ubicado en la fachada del plantel. La ceremonia se realizará aquí al interior, luego de que el mecanismo se encuentra al interior del plantel, dentro del inmueble y en este sitio será precisamente luego de 50 años de quedar detenido, suspendido en el tiempo, será echado a andar nuevamente. Así que en cuestión de minutos arrancará esta ceremonia donde gran parte de exalumnos pues ya han mostrado su emoción por este evento. Estamos en vivo y en directo a breves minutos de que arranque este evento representativo por la antigüedad del plantel, además de que ha reunido también a gran cantidad, repito, de exalumnos, maestros, los propios estudiantes y público en general, que ha visto con buenos ojos y de muy buen gusto el hecho de que este plantel vuelva a ocupar el lugar que tantos años refirió como representativo en el sector educativo de la ciudad, del estado y del país. Mercedes Sergio. ...y sobre todo a todas las meracruzanos que han cursado a través de ello, que han sido ya varias generaciones a lo largo de estos 150 años y sabemos que vas a estar ahí presente para, más adelante, para los diferentes espacios informativos de Telever, bueno, pasar el reporte amplio de cómo se llevaron a cabo estos festejos. Sí, de acuerdo, mientras tanto, repito, serán cuestión de minutos para que dé inicio a esta ceremonia y hay que mencionar también o reiterar una vez más que con este evento concluye la serie de actos comorativos 150 años de la fundación de este plantel, la escuela primaria Profesor Vicente E. Barrios, en el corazón del puerto de Veracruz. En las imágenes de esta mañana, Ramón Pacheco Cabrera. Buen día, José Luis, y buen fin. Pendientes, feliz inicio de horario de verano, compañeros, el próximo lunes. También para ti, también para ti. Gracias. Gracias. Gracias.